Así es, muchísimas gracias compañeros en estudios principales a esta hora de la mañana nos ubicamos en la residencial Honduras, etapa 3, donde hace unos instantes, hombre fuertemente armado según la persecución, pues desgraciadamente ha fallecido una persona del sexo masculino y otra que también fue llevado gravemente herido hasta las emergencias del hospital escuela. Repetimos, en la residencial Honduras, etapa 3, en un fuerte tiroteo que se suscitó en este sector, pues desgraciadamente ha fallecido una persona y otra también, segunda, que fue llevada hacia las emergencias del hospital escuela. Ya han llegado pues algunos de los familiares, vamos a tratar de acercarnos y nos movemos compañeros, vamos a tratar pues de acercarnos para poder conversar con ellos, que nos dé pues la identidad de esta persona y ver también, bueno, que fue pues lo que realmente pues habría suscitado en este sector para que le quitaran la vida pues a esta persona de varios impuestos de bala. El cuerpo de él pues ha quedado al par de uno de los basureros ubicados en esta residencial, bueno, vamos a hacer pues lo humanamente posible por tratar de acercarnos a los familiares sin pues dañar aquí el lugar de la escena. También ya han llegado autoridades de la Policía Nacional y también de la Policía Militar para cordonar el lugar de la escena. Tras cámaras, ¿qué es lo que manejan ustedes como autoridades policiales? Bueno, están ocupados, dice por aquí. Mi amigo, tras cámaras, ¿qué es lo que se maneja preliminarmente en este hecho? Ya dan haciendo ustedes patrullaje para dar con los hechores. Bueno, la Policía pues como siempre se llama al silencio, nunca pues se sabe nada, nunca se sabe nada, solamente el muerto obviamente pues porque ya está aquí en el lugar de la escena. Mi amigo, ¿usted conocía a esta persona que desgraciadamente perdió la vida? Sí, era mi primo. Desconocen ustedes la causa de por qué lo habrían asesinado. La verdad que andaba por aquí trabajando, hasta ahorita que vengo por la cama, me encontré. ¿Qué nombre de él? Sabemos que es un momento muy difícil. Isabel Espinal. ¿Cuántos años? 22. 22 años, ¿a qué se dedicaba Isabel Espinal? Él era torero. Ahora, la otra persona que salió gravemente herida, que fue llevado de inmediato hasta las emergencias, ¿no sabe quién es? No, dejo, no. ¿Ustedes no saben si tenía problemas con alguien? ¿A veces él les mencionó algo a ustedes? No, no, esto es para nosotros de sorpresa. ¿Residía él en este sector? Sí, vivía acá abajo, por Villanueva. Ahora, ¿saben ustedes si hay cámaras para que las policías pues ven con las personas que asesinaron a su primo? No, no sabemos. ¿Es ahí, José? ¿Tenía esposa? No, no, no. Bueno, muchísimas gracias. Así que nosotros pues estaremos a la espera cuando vengan miembros de Medicina Forense para hacer el levantamiento correspondiente del cuerpo de esta persona que repetimos, lamentablemente pues ha perdido la vida, producto de la delincuencia que opera en el país. Ya lo demás pues le corresponde a las autoridades policiales, compañeros.